Música Cuando solo solo soñó con oresos de mancanas de palabras Si lo so que no c'é luz cero una estancia cuando manca el sole Se no ci seas tú con mí, con mí, sí Las fenestras muestran todo el mie corazón aceso ¡Ciudi dentro a me la luce que ha encontrado per strada! ¡Time to say goodbye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!